METEOROLOGO GASTÓN HEREDIA DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y CAOS EN EL TRAFICO EN TODO EL ESTADO, LAS INTENSAS LLUVIA CONTINÚAN LLEGANDO DESMEDIDAMENTE AQÍ EN NUESTRO ESTADO ESTA NOCHE AFECTANDO DIRECTAMENTE A CUIDADES AL PIE DE LAS MONTAÑAS GASTÓN, ¿CÓMO SE VIVE EL PANORAMA EN LAS CALLES? MUY BUENAS NOCHES, JUAN CARLOS TE CUENTO QUE ESE CAOS QUE TE vivimos hoy si no es peor porque las lluvias que van a estar presentes en horas de la madrugada van a ser mucho más intensas que las que estuvieron presentes esta tarde nos encontramos aquí afuera de nuestros estudios no sólo hace frío viento sino además ya está precipitando sobre nuestra ciudad no sé si se puede apreciar en la imagen pero es una lluvia bastante débil y lentamente se va a ir intensificando en las próximas horas ya pasamos a la imagen de radar donde vamos a observar cuáles son las regiones que actualmente se ven afectadas la imagen podemos observar que en nuestra ciudad a la porción este áreas de aurora ya están presentando alguna actividad de lluvia esa lluvia se va a estar desplazando hacia nuestra ciudad en los próximos 20 minutos pero también si usted es residente al sur de nuestra ciudad áreas de highland ranch castro rock colorado springs actualmente continúan viendo algo de inestabilidad sobre el centro y de nuestras planicias más bien áreas de limón burlington también presentando algo de actividad de lluvia pero las partes más afectadas más bien las partes más importantes son las regiones al pie de la montaña nos referimos al área de border este spark riverside black hawk que van a continuar viendo actividad de lluvia y te cuento podrían estar recibiendo hasta 4 y 5 pulgadas en las próximas 4 a 5 horas así que bastante actividad de lluvia por el momento es toda la información que le tengo de aquí afuera de nuestros estudios ahora volvemos con vos con carlos muchas gracias a gastón heredia gastón heredia